La pera de esta segunda parte, creo que ya se recuperó, ¿cierto o no, Alvarado? Por lo que veo. Sí, sí, señor, ya está recuperado y de igual forma estaban haciendo calentamiento pre-contentitivo André Ricarte y Loaiza y por mi parte le cuento que lleva un gol Ever Valencia en este campeonato fue en la victoria 1-0 ante Jaguares el 20 de marzo del 2023. Alvarado, larga la pera, está saliendo, ¡uy! Se equivocó el arquero, saliendo de atrás, puede ser el otro gol del Medellín. Ah, que no, que juegue, que juegue, que la pelota no entró. Y justamente Ever, Ever era el que tocaba, Valencia tocaba.